Pues es de esperarse, ¿no? ¿Quién es Edith? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Entonces, sería bueno que le preguntaran a Salinas ¿Quién es Edith? En lo que a mí corresponde, pues, tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobapro. Una deuda de tres billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México. Tres billones. Desde entonces, hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos sólo a pagar intereses de esa enorme deuda que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es Edith. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. El que acabó con los trenes de pasajeros toda la historia del ferrocarril la derrumbó desde el primer ferrocarril que hubo en México. El ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruzano. El ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Desde entonces y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución lo mismo. Se llegó a comunicar al país por ferrocarril y cedillo de un plumazo privatizó los ferrocarriles. Se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional. ¿Cómo piensa Cedillo? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause. forman parte del pensamiento conservador neoliberal.